Y ahora, todos bailan, porque llegó la alegría, amor paisano. Qué linda Ñapanguita la que tengo en mi región, qué linda Ñapanguita la que tengo en mi región. Esa forma de besar, la dulzura de sus labios me ha robado el corazón. Y por siempre y para siempre tendré querer, mi cerrada linda. Qué hermosa es la rosa, la que llevas en tu pelo. Qué hermosa es la rosa, la que llevas en tu pelo. Qué hermosura es caminar, y hace tanto suspirar, y olvidarte yo no puedo. Qué hermosura es caminar, y hace tanto suspirar, y olvidarte yo no puedo. Y nos vamos, para Canchaque, los ranchos, y mi gente de Palambra. La minga, ya vienes, la minga, ya vienes. Con el origen de la inspiración. Con el origen de la inspiración, llega el Augusto Núñez. Elmer Núñez, comienza una nueva historia. La minga, ya vienes, la minga, ya vienes. 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 Para mis hermanos ecuatorianos. Ay, cuando me alejé, yo de ti. Recuerdo con pasión y prenecí. Esos ojitos lindos que me vi. Lloraban y lloraban al partir. Si aunque años pasen más lejos de ti. Me dio olvidarme nunca yo de ti. Amor donde la luz primera vi. Amor si todo el vuelo está morir. Amor donde la luz primera vi. Amor si todo el vuelo está morir. Si estás conmigo, siempre te amaré. Pero si me dejas, jamás te olvidaré. Amor pensando. Música Por eso es que San Juan va para ti. Por ser amor querido hasta el fin. Si Dios me lo permite devolver, para estar juntitos por siempre Si Dios me lo permite devolver, para estar juntitos por siempre